Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Hoy vengo a ofreceros un sublime mensaje de Agesta que canalizó ya hace un tiempo, hace unos años, y que se trata de tres almas del purgatorio que nos ofrecen su ayuda. El mensaje es súper inspirador y también tienen un código. Estas almas son tres cuyos nombres ahora mismo os voy a revelar. Aprestadelo oído amigos. Se llaman, uno es Mike, el otro es Joel y el otro es Elizabeth. Los podemos invocar estas tres almas con el código sagrado 744, el mismo código que los ángeles dorados del planeta Oasibet del vídeo este que hice de cómo adoptar un ángel dorado. Pues vamos seguidamente con el mensaje que os va a maravillar hermanos y hermanas. Amado aspirante de la quinta dimensión, esta frecuencia de luz se expresa generalmente en singular. Preferimos hacer llegar estos mensajes personalizados, es algo más íntimo y más directo. De modo que cuando leas esta canalización, imagina que es a ti personalmente a quien hablamos. ¿Entienden hermanos y hermanas? Escucha ahora tú que nos lees, en este caso el que leo soy yo. Te conocemos desde hace mucho tiempo y somos conscientes de tu lucha por alcanzar tus deseos legítimos. A pesar de tu esfuerzo honesto, las fuerzas oscuras te han impedido cristalizar la totalidad de tus metas. Existe una gran legión de almas desencarnadas conocidas por ti con el nombre de almas del purgatorio. Nosotros formamos parte de esta legión y que actualmente en tu tiempo nos hemos unido a tu causa, a vuestra causa hermanos y hermanas. Vemos con indignación como por razones la mayoría ajenas a ti se han malogrado muchos planes que tú habías concebido para tu progreso personal. ¿Creías que estabas solo y abandonado? Eso no es posible. La situación que vivimos en nuestro plan nos hace solidarios y muy comprensivos. Nos dicen estas tres almas bien aventuradas. Cada uno de nosotros, Mike, Joel y Elizabeth, estaba llamado a cumplir una misión específica cuando estuvimos encarnados en la Tierra. Por diversas razones que algún día te comentaremos, no cumplimos con esta misión. Esto nos ha producido sufrimiento y nuestra evolución se ha retrasado. Nuestra misión es contribuir ingansablemente con nuestros recursos para que la justicia divina brille sobre ti. En esta vida, en tu presente encarnación, o sea, en esta vida que estamos aquí, hermanos y hermanas, ya sabes que tienes a tres almas del purgatorio contigo. Te acompañan lo mismo que tus tres ángeles guardianes. Haz contacto con ellas y verás milagros. Tus tres almas tuvieron los mismos problemas que tú tienes ahora. Mira, ellos hablan de sí mismos, ok, hermanos y hermanas. La diferencia es que ya has desencarnado sin resolverlos. Tú todavía estás encarnado y puedes resolver todos tus asuntos pendientes. Con la ayuda de nosotros y de tus tres almas, eres privilegiado, ¿sabes? Nos dicen ellos. La energía de ascensión trae muchos beneficios. Pronto conocerás a Omega, quien con el poder de su código sagrado y su símbolo humillarás a todos tus enemigos. Y será una pieza clave en tu victoria definitiva. Nosotros somos Mikel, Joel y Elizabeth, tus abogados aquí en la Tierra. Y puedes llamarnos con el código sagrado 744. Ok, hermanos y hermanas. El mensaje es de los más bonitos y acertados. Todos lo son. Pero este me llegó de una forma muy directa. Porque yo desde pequeño, desde pequeñito, en mi casa había un cuadro de la Virgen del Carmen con las almas del purgatorio. Entonces he sido siempre muy solidario con ellas. He rezado siempre por ellas. Y vamos, siempre que he podido. Y me siento pues solidario con la evolución que tienen allí en el más allá. Yo confío en la misericordia de Dios. Que ellos y ellas, esas almas que están allí, vamos a decir, purificándose, pues pronto gozarán de la visión beatífica de Dios. Así pues, hermanos y hermanas, sin nada más que comentaros, me despido de vosotros enviándoos un beso de luz. Nos vemos Dios mediante del Señor en otro vídeo.